¡Suscríbete al canal! Yo... siempre quise tener la oportunidad de conocer a uno de los vuestros. Ya quedáis tan pocos. He encantado también de conocerle, pero debo seguir mi viaje. No, no, no puede hacerlo. Necesita descansar y un tratamiento. Tiene que ir cuanto antes a un hospital. No, no lo está. Ya sé, sé que su constitución es diferente, pero... eso no cambia que tenga algo dentro, algo que le está envenenando. Tiene que ingresar ya mismo en un hospital y descubrir qué le pasa. Yo ya lo sé. Por favor, señor, si no quiere ir a un hospital, quizá yo pueda ayudarle. Pueda hacerle algunos análisis. Sí, doctor, usted parece un buen hombre. Si quiere salvar vidas, salve la suya. Olvide que nos ha visto. Vámonos. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.